Hola que tal queridos chicos y chicas hoy vamos a ver el paso a paso de la actividad de hacer la aplicación dibujarte, vamos a hacer vamos a diseñar la interfaz vamos a ver ese paso a paso así que les pido que me acompañen lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestra página Meetup Inventor una vez que entramos nos logeamos si ya hicieron la actividad anterior de hola amigo ya seguramente tiene un login les comenté en el video anterior que preferiblemente tenga que ser una cuenta gmail, mucho más fácil cuando estamos ingresando abre nuestro panel de control con las actividades que hemos hecho hasta ahora la aplicación que hicimos la vez anterior y tengo la aplicación dibujarte pero la vamos a hacer paso a paso lo primero que vamos a hacer es abrir un proyecto nuevo le vamos a poner el nombre dibujarte en mi caso voy a poner dibujarte 2 porque ya tengo un proyecto más le quería decir que no se reconocen los espacios les recuerdo si quieren hacer un espacio les sugiero que tomen o utilicen el guión bajo luego se nos abre la interfaz de esta forma y les quiero aclarar esta es una aplicación para pintar bueno yo les pido que empecemos con insertar un botón vamos a agregar 11 botones 1 2 3 lo arrastramos de un lugar a otro así sucesivamente hasta completar 11 botones estos 11 botones a cada uno vamos a efectuar la siguiente operación primero vamos a borrar el texto para mostrar lo hacemos en esta parte que dice propiedades luego vamos a asignar un color de fondo le vamos asignando los colores de fondo que están en la regla repito el procedimiento borro el texto y asigno el siguiente color y va quedando los cuadritos sin color alguno como van quedando lo voy haciendo hasta completarlos todos completamos todo con un procedimiento repetitivo hasta el número 11 luego vamos a ingresar tenemos en esta parte de la paleta tenemos la disposición vamos a arrastrar una disposición horizontal la vamos a colocar acá arriba esa disposición horizontal va a quedar como un cuadro gris y cada uno de los colores lo vamos a ir arrastrando adentro de esa disposición cuando 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 lo agregamos vamos a configurar el tamaño de cada cuadro hacemos clic en cualquiera de los cuadros vamos al alto y vamos a seguir los parámetros que le dejé en las guías en el cual cada botón de la aplicación va a tener las siguientes medidas entonces tenemos que los botones de colores se ajustan al contenedor en el alto y a lo ancho es al 10% y así vamos completándolos todos y en la medida que vamos haciendo si llegase el caso que no alcanzan a ser los botones que quedan pueden ir tocando el botón desde la parte de los componentes y de allí seguir editando lo que le falta una vez terminado este paso pasamos a instalar un lienzo vamos a la parte donde dice dibujos y animación y arrastramos la opción del lienzo y lo colocamos arriba este lienzo va a tener la medida de 75% de alto y en lo ancho que se ajuste al contenedor acá tenemos y va a tener un color por defecto vamos a poner un gris claro seguidamente vamos a agregar un botón que se llame de nombre va a ser limpiar el lienzo que va a tener la función de borrar y vamos a asignarle un color de texto blanco el botón va a ser de color negro con letra negrita y podemos agregar una letra seres y tal hasta este punto tendríamos la interfaz para comprobar que es lo que hemos hecho hasta ahora vamos a ir a la parte tenemos que activar el emulador pero antes de activar el emulador tenemos que coro borrar que nuestro iStarter esté funcionando nuestro iStarter es un complemento que va a hacer que podamos simular la aplicación dentro de un dispositivo Android lo hacemos correr nos aparece una pantalla CMD en la cual nos va a indicar que nuestro programa está activo perfecto está activo y volvemos a nuestra aplicación después que confirmamos que esto está activado vamos a abrir el emulador se va a conectar esto puede tardar algunos segundos o algunos minutos depende de la conexión si este componente le llega a dar problema directamente lo que tiene que hacer es reiniciar la conexión y volver a ejecutar el emulador ok mientras eso se va activando vamos a la parte que va a requerir que va a requerir que nuestra reiniciemos la conexión la volvemos a conectar también vamos a generar una compilación llegaron hasta acá nada más les pediría que vayan a esta parte que dice al compañión en conectar van a generar este código y me toman una captura de pantalla no una foto tomada de celular una captura de pantalla y me envían muchas gracias gracias